Mi nombre es Dani, tengo 39 años y ayudo en las áreas de administración y gestión de la Escuela Bambú Body. Inicialmente empecé entrenando con Ana alrededor de 2015. Yo venía de practicar diferentes rutinas de calistenia y en aquel momento mi práctica física tenía una forma totalmente distinta de la que tiene ahora. El caso es que llegué a un punto de, podríamos decir, estancamiento, ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, si es que hay alguna diferencia. En ese momento tenía unos objetivos muy diferentes a los de ahora y no los podía cumplir. Principalmente por la falta de metodología en lo relativo a lo físico y de alguna forma, aunque no me diera cuenta de ello en ese momento, a niveles más profundos. Fue después de alrededor de un año cuando algo empezó a cambiar en mi vida a raíz de la práctica diaria. Aunque no entendía qué, me veía diferente y tenía curiosidad por seguir profundizando. Por aquel entonces, Ana llevaba estudiando con Ido más de dos años y noté que su progreso no solo se resumía a sus capacidades físicas, sino a otros aspectos de su vida. Así que le pedí que me hiciera las rutinas con el mismo enfoque que ella practicaba, convirtiéndome así en su primer alumno. Creo que ese pudo ser el punto de inflexión y cuando empecé a conceptualizar la idea de la práctica de una forma diferente. Poco a poco, la mentalidad de las horas de entrenamiento tomó una dimensión diferente, ya que el enfoque tenía que cambiar para hacerlo viable. Al menos inicialmente a corto y medio plazo. Al cabo de un tiempo de seguir con el volumen de demanda tan alto y normalizarlo, interiorizarlo, empezaron a aparecer nuevos pensamientos, preguntas, ideas, realizaciones. Lo que había empezado en un principio como simple deseo de estar más fuerte, estaba influenciando ahora la manera de relacionarme con mi entorno y lo que hacía en mi vida. Entonces, ya con el espacio y la disponibilidad necesaria en mi vida, empecé a estudiar de forma directa con IDO Portal y con su equipo. Al empezar a conectar diferentes partes de la práctica física con la perspectiva de ver el movimiento que él propone, entendí que el aprendizaje iba más allá de mis facultades físicas. Aparte de desarrollar un cuerpo capaz e inteligente a través de distintas tareas y ejercicios, estaba desarrollándome como mejor persona, lo que me ha hecho mirar todo lo que hacía con otro punto de vista. La práctica del movimiento se ha convertido en la práctica de la vida. Pensar sobre mí mismo como un practicante me ofreció la posibilidad de aprender y mejorar en todas las situaciones difíciles que puedo encontrar en el camino. Es una invitación al crecimiento continuo a través de algo tan fundamental como el movimiento humano, utilizando lo que todos tenemos, que es nuestro cuerpo. El movimiento es parte intrínseca de la vida misma y no puede separarse de ella. Tomándolo como punto de partida nos acerca a nuestra propia naturaleza y abre posibilidades infinitas de crecimiento en todas las direcciones. la obra san SansUP de Corte